Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte, solo cero minutos y tienes que irte, no quiero digas nada simplemente escucha, perdona si en un momento te interrumpa. Hoy hace dos mil años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado, lleve todas tus culpas sobre mi costado, para darte la vida eterna. Cristo el verdadero rey, quizás para nosotros no es fácil hablar de qué es un rey porque nosotros no vivimos en una monarquía, vivimos en un sistema político muy diferente a la monarquía, pero en las monarquías todo es del rey, la tierra es del rey, el agua es del rey, aún el aire que se respira es del rey. Los libros históricos del Antiguo Testamento nos hablan de los reyes y los reyes eran como un prototipo de Dios lo que anunciaba que un día vendría lo que allí en el rótulo central tienen, Jesucristo es el verdadero rey, Jesucristo es el verdadero rey que vendría a solucionar el problema del hombre, el problema central del hombre, el problema del enemigo, cuál era la función de los reyes, destruir, proteger al pueblo de las acechanzas del enemigo. Saúl, David y Salomón, ustedes lo recuerdan, el reino unido, cada uno de ellos gobernó durante 40 años y se llamó el reino unido porque fue la mejor etapa del reino de Israel. Israel, posteriormente el reino se divide en dos reinos, el reino del norte Israel, el reino del sur Judá, sin embargo estos reyes no cumplieron con las demandas de Dios, todos fueron malos, excepto en el caso de David que tuvo cosas muy buenas. El mensaje de Dios a través de la historia era revelarnos que vendría un rey, amén, vendría un rey que acabaría, que destruiría la potestad del reino de las nieblas, el rey que gobernaría con poder y autoridad, dice la Biblia pues que ese era nuestro Señor Jesucristo, el verdadero rey, un verdadero rey que había de gobernar, donde en el cielo, también en la tierra, así como en el cielo también en la tierra, Salmos 12 dice, pero yo he puesto sobre Sion mi santo nombre, Salmos 18, 50, grandes triunfos da a su rey, Jesucristo entonces es el verdadero rey que solucionó el problema del diablo, él vino para destruir las obras del diablo en tu vida, en mi vida, en el mundo, ahora gozamos entonces de un espacio que está apropiado para que usted y yo salgamos a hacer la evangelización mundial, amén, porque el enemigo está vencido, ayer uno de los hermanos colombianos en su exposición hacía alusión a esta canción muy pegajosa de algunos hermanos que dicen, le machaco la cabeza al diablo y le machaco y le machaco y está hasta en música llanera, le he escuchado en todas las versiones, obviando o ignorando la realidad de esto, el escritor Judas decía, gente que no conoce, desconoce las autoridades y que dice cualquier cosa, ni aún aquel gran arcángel se atrevió a proferir palabras de maldición contra Satanás, sino que más bien prefirió usar el término que el Señor te reprenda, así que bueno hoy nosotros gozamos y disfrutamos de la presencia del verdadero rey, amén, Jesús es el verdadero rey, amén, y hoy nosotros dentro de esa convicción, dentro de esa fe, salimos a hacer la evangelización mundial, muchas personas dicen, yo soy un pobre, pobre evangeliquito, yo soy un pobre cristiano y andamos así como el ratón, con la cabeza para abajo, no es así, si mi Cristo gobierna, yo gobierno porque yo estoy sentado también en los lugares celestiales, dice la Biblia que Jesús es el verdadero rey y así lo vio la gente de su tiempo, respondió Natanael y dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel, amén, dígalo conmigo, tú eres el verdadero rey y no solamente de Israel, sino de mi vida, porque él gobierna en mi vida con poder y autoridad y gobierna en la iglesia de Jesucristo de estos tiempos, con poder y autoridad, Hechos 5.31 dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, ese es Jesús el Cristo, el verdadero rey, amén, el verdadero rey que gobierna con autoridad, con dominio, el verdadero rey que está sentado a la diestra de Dios Padre, y que de alguna forma, que de alguna forma y perdonen mi ignorancia, dice la Biblia que estoy sentado en los lugares celestiales con Él, que yo no entiendo a plenitud, cualquiera pudiera decir, no, no, yo sí lo entiendo, bueno, yo no lo entiendo, yo no lo comprendo, pero lo acepto por fe y estoy sentado con Él, ¿cómo? Bueno, cuando yo llegue allá probablemente, si el Señor quiere declarármelo en su momento, pero lo acepto que el verdadero rey ha compartido conmigo un lugar extraordinario, de extraordinario honor, me ha vestido de gloria y majestad y me ha permitido a mí sentarme a su lado, sentados a la diestra del Padre, amén, ese es el verdadero rey, hermano, y porque Él es el verdadero rey, hoy estoy aquí, de lo contrario yo no estuviera aquí, mis amados hermanos, para algunos de ustedes quizás ha sido muy fácil, ¿no? decir, la estructura de mi vida cambió cuando escuché esto, no fue igual para mí, han habido estructuras que se han roto, hay otras que no, quizás para el más nuevo es fácil, para el que tiene muchas estructuras de religiosidad le es más difícil, pero algo sí sé, es que estoy en la revelación correcta, amén, y hoy comprendo y doy testimonio por la palabra que Jesús el Cristo es el rey de mi vida y que me ha enviado por su palabra a que este evangelio sea conocido y sea divulgado y sea testimoniado a toda tribu, a toda lengua y toda nación para que Cristo venga en mis días, amén, y lucho y me esmero en el nombre del Señor porque así sea, agradezco al Señor esta oportunidad que se me brinda de expandir y de llevar este mensaje en la región de Barinas, en el estado de Barinas, estado de Llanero, y ha sido de bendición, mucha gente ha sido iluminada con la revelación de la palabra y yo estoy contento por ello y quiero finalizar diciendo, realmente es glorioso estar en la revelación correcta, estar en la luz, porque el que está en la luz no tropieza, amén, y yo estoy en la luz, y usted está en la luz, porque la luz es Cristo, yo quisiera que usted se ponga de pie un segundo, por favor, y yo quiero orar y de esta forma termino esta breve intervención, diciéndole a nuestro Padre Celestial que estamos agradecidos, muy agradecidos, Señor a dónde iremos sino a ti, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el verdadero Rey que has destruido las obras del enemigo, las obras del diablo, en esta tarde cargados de vida, cargado de la iluminación de tu palabra, te agradecemos, y pedimos que Venezuela sea llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar, Dios muchas gracias, en el nombre de Jesús quien es el Cristo tomado Hijo, amén y amén.